Desde nada lo que debíamos de hacer es felicitarnos a todos, a todos los ciudadanos, a los 26 millones casi y medio de votantes que han tenido estas elecciones y a todos los ciudadanos españoles por el ejercicio de democracia, de responsabilidad y de seriedad que se ha tenido en estas elecciones. Y luego, desde mi punto de vista, la derrota del PP es mucho mayor que el triunfo de Sánchez, es decir, la dimensión catastrófica que supone, apocalíptica, que es un término que ha estado muy bien, que supone la pérdida de 3 millones y medio de votantes con respecto a las anteriores elecciones y la debacle que supone para el proyecto de Casado es mucho más que la victoria de Sánchez, que no hay que olvidar que tiene 123 diputados y esos 123 diputados, si no me equivoco, es el gobierno más exiguo que ha tenido en estos 14 procesos electorales este país. Entonces, Casado tiene un largo camino para intentar recuperar la vitalidad de un partido que ha sido clave en los últimos años, sobre todo en los años tan terribles de la crisis española y para recuperarlo desde un punto de vista de músculo electoral. Venía oyendo a sociólogos que estaban haciendo un análisis, digamos, un poco del perfil de los votantes y tal, por las zonas en donde se ha votado y tal, y decían que el Partido Popular se ha quedado con la franja, esos 4 millones y pico de votantes que ha tenido, se ha quedado fundamentalmente con una franja de los mayores de 65 años y eso no tiene relativamente mucho futuro. Es interesante los otros resultados, pero yo creo que el titular para mí sería la derrota del PP es mucho mayor que la victoria de Sánchez. Beatriz.